hola cómo están soy gaviera y bueno el vídeo de esta semana no voy a enfocar muchísimo a darle los mensajes de los ángeles para esta semana del 20 de abril del 2020 así es que pongan mucha atención si estás viendo este vídeo y sabes que a otra persona le puede interesar comparte es muy importante que compartan porque estos mensajes van direccionados las personas que realmente se toman el tiempo de ponerle play verlo es para ti este mensaje ok lo primero que tienes que saber es que tenemos que ser muy agradecidos esta semana agradece la casa a tus papás tus hijos tu familia tu esposa la comida agradece todo lo que tienes y deja de estarte enfocando durante toda esta semana enfocándote lo que no tiene no tengo trabajo no tengo el dinero no tengo este no tengo tiempo para hacer mis actividades eso déjalo olvidado no lo necesitas ahorita necesito que te enfoques en lo que si tienes y lo agradezca y muy importante antes de dormir te anota tres cosas por las cuales tu día fue extraordinario y todos los días durante toda esta semana escribe diferentes cosas por las cuales tu día fue increíble no se pueden repetir ahora también a todas las personas que en estos momentos están esperando respuestas de algo porque hay empresas hay instituciones que siguen trabajando y que si están dando respuesta y que si están esté resolviendo situaciones todo va a resolverse de la mejor manera no desesperes acuérdate que se está viviendo mucha mucha incertidumbre en muchos casos pero van a tener muy buenas respuestas así es que dicho esto relájate ahora también a todas las personas que habita en casa en el día a día si quieres que realmente la vida te sonría sonríele el día de hoy y durante toda esta semana y para siempre porque te lo digo porque es bien importante ayudar a las demás personas y no estás ayudando lo suficiente crees que si no es así así es que enfócate realmente en ayudar porque se necesita tu ayuda así es que ponte las pilas para que todo esto se te regrese y que cuando pase todo esto las cosas sean mejor para ti alíjate un poquito de esa información que no te está ayudando y ponte a hacer cosas que realmente van a aportar muchísimo para ti con estos mensajes creo que tu semana va a estar más con más conciencia vas a poder entender un poquito que al momento de que tú pones en práctica estos mensajes que nos dan estos angelitos maravillosos y estos seres de luz las cosas empiezan a tener un camino distinto recuerda que ahorita estamos vibrando muchas personas muy bajo por lo que estamos viviendo pero súmate a los que vibremos alto para que ayudemos y esto termine muchísimo más pronto les mando un beso soy Gaby Heredia y nos vemos muy pronto en otro video con los mensajes de los ángeles Gaby Heredia y nos vemos en el próximo video con los mensajes de los ángeles